Gracias por venir, ya está, si creo que juega bien yo lo pensaría otra vez La mejor la reina de Lunaria, soy un asla gran adversaria Ay no, un punto para mi, no hay salida, sencilla para ti Buen team, yo no quiero pelear, el momento de que digas el regalo en donde está El triunfo es mío, leyenda yo soy, los astros del común me rinden honor Vamos chin, me he pensado cansar, te mantendré conmigo el regalo de tomar Niño, tienes que hablar, si te callas y piensas lo que hará la reina Niño, díselo ya, o el lado oscuro de la luna No tengo paciencia, te voy a acabar Está molesta, voy a despachar Niño, niño, dale lo que quieres ya, niño, niño Niño, dale lo que quieres, te voy a dejar